Alcantar Este es el uno de los que me hablan de mi vida Cómo te pones a mi vida Y es que no te pones a mi vida Como te pones a mi vida El abuelo, no te pones a mi vida No te pones a mi vida Tienes que hacer una vida En los que nos pones A mi vida A mi vida A mi vida A mi vida putado si me mampu tawala atin Gracias. Gracias. Gracias.